Colección de fiesta de AB Accesorios Uno de los momentos destacados que tuvo el desfile de AB Accesorios fue la presentación de la colección de fiesta. La cercanía de las recepciones universitarias, los bailes de egresadas y de muchos acontecimientos sociales indican que hay que estar a la altura de las circunstancias y los accesorios marcan la diferencia. Cuando baja el sol, nada mejor que los brillos y los colores que perfeccionan y realzan fundamentalmente los vestidos de fiesta y cóctel. En este muestrario, la elegancia del negro permite apreciar en su real dimensión la importancia de los accesorios de moda. Si de día mucho es más, la noche permite lujos y excesos que se logran con texturas que simulan joyas, brillos que suman extravagancia y diseños señoriales y únicos. Cada pieza de AB Accesorios es exclusiva y detrás de cada diseño hay un trabajo artesanal que conjuga calidad y muy buen gusto. Oro y plata, strass y piedras se definen en collares y gargantillas, originales aros y carteras sobres y clash, todos ítems infaltables para cuando comience la fiesta. El final de desfile de Adelina Bayer concluyó con una pasada de Gabriela López que exhibió con calidad y buen gusto un vestido de novia de tendencias hippie chic, con accesorios sencillos y delicados para un momento tan importante como especial.